Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Quiero empezar mi videoblog de hoy con una hipótesis mía personal. Príncipe Carlos, el actual rey Carlos III, no va a adorar mucho en el trono. Es un sustituto, como ya lo he comentado de hecho hace más de dos años y como lo confirmó hace una semana, David Rothschild va a ser su hijo menor, Príncipe Guillermo. Entonces en el videoblog de hoy quiero explicar mi razonamiento. Uno de los símbolos heráldicos de las sociedades secretas reales británicas es la insignia real de Gales, que existía entre 1953 y 2008 y que representaba un dragón rodeado de las palabras el dragón rojo inspiración. En el año 2008 el escudo de armas fue cambiado en vez de dragón rojo, aparecen cuatro leopardos, pero es una leyenda de cobertura. El verdadero símbolo ha sido y sigue siendo el dragón rojo. Un dragón no es algo de temer, es una imagen de una fuerza inimaginable. Bueno, esto es por un lado. Por el otro lado, existe en Gran Británia un orden oculto del dragón verde. En el siglo XVI las ideas de la orden estaban siendo desarrolladas por la gente de la reina Isabel I, John Dee. Dee era un mago cabalista de orden galés, el símbolo de Gales. Presente en su bandera es un dragón rojo sobre fondo blanco y verde. El trabajo principal de Dee fue la magia enoquiniana. Entre los siglos XIX y XX la magia enoquiniana se usaba dentro de las iniciaciones mazónicas de la orden Aurora Dorada. Y detrás de este orden estaban los hijos del sol, o sea, una perversa y bohémica caterva de hijos y hijas de la propia nobleza británica. Y entre ellos se encontraba el príncipe de Gales, que después sería el rey Eduardo VIII. John Dee creó el concepto de tierra verde, Greenland, y según el cual Britania debía crear un imperio nuevo sin los elementos bíblicos, uniendo dentro de esta nueva orden América del Norte y también Eurasia. Y de ahí viene la creación del meridiano de Greenwich. Y en la política actual, ese es el proyecto de los cabalistas de Nuevo Jerusalén, con serie en Londres, que se ve en la orden imperial de San Stanislao. El proyecto de la tierra verde, repito, Greenland, es enemigo natural de los Windsor. Y al principio el concepto de tierra verde iba a llevarse a cabo, vía la línea dinástica de Isabel I Tudor con Eval IV Rúdik, o sea, Iván el Terrible, uno de los áreas más grandes de todos los tiempos de Rusia. La dinastía gobernó Rusia durante 21 generaciones, son de hecho los únicos con derecho a sentarse en esta mesa histórica metafórica del poder mundial. Genghis Khan y Iván IV Rúdik compartían el concepto de la monarquía como una unión casi mística, mientras que de la dinastía de reyes alemán Romanov, con su águila bizantina de doble cabeza, se convirtió en el buffer del imperio romano germánico contra los ataques de la gran horda de Oriente de Genghis Khan. En el mundo del ocultismo, los colores, los números, las fechas e imágenes nos ayudan a entender el nivel conceptual simbólico de los acontecimientos, pues forman parte de este lenguaje de cobertura de la parte invisible del mundo conceptual que une la parte mística mágica con la parte política. En el mundo místico chino, por ejemplo, existen nueve dragones, estos dragones son, digamos, los clanes militares, y cada uno tiene asignado un color, un número y un papel. Por ejemplo, el dragón verde significa el conocimiento oculto, numéricamente es el número siete, y representa la fuerza de inframundos en el mundo más allá. Y el dragón rojo es el número nueve, y representa el dragón de las fuerzas que triunfan en la superficie de la Tierra y simboliza el éxito y se relaciona con el rango de los ángeles guardianos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la realidad política actual? Viene el cambio del poder en la casa de Windsor de la reina Isabel II, pero no en favor del viejo príncipe Carlos de Inglaterra, o sea, dragón rojo, sin en favor de su nieto Guillermo, hijo de Diana Spencer, y casada con Kate Middleton, cuya madre es una judía hija de la familia Goldsmith Carol, Elizabeth Middleton. Repito, el poder viene desde la reina Isabel II directamente a su nieto Guillermo, el hijo de Diana Spencer, Stuart, de los Spencers contra los Windsorers, la guerra entre los nuevos y viejos príncipes. Se trata de una cuestión de cómo Britannia va a llevar a cabo la alianza bíblica a partir del cambio de época que se viene encima Guillermo y Kate por un lado y Harry y Meghan por el otro. Enfrentamiento entre sí, dos proyectos globales distintos y solo uno puede salir ganador. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulli, en nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima. Adiós.